porque tenemos que recibirle a un invitado más que especial porque se llega con todo la Copa OG Encarnación Paraguay dos mil veintitrés y ya está con nosotros uno de los organizadores, él es Óscar Galíndez, atleta olímpico de triatlón. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido a Radio Venus. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, contanos, ¿cómo está la organización? ¿Cómo se están preparando? No, está perfecto. La organización marcha todo perfectamente sobre rieles. Ya venimos organizando hace un tiempo este evento. Estamos preparando una linda fiesta. El triatlón, bueno, en Paraguay, es como que se está iniciando, dio el puntapié inicial, digamos, con los O de Sur. Justamente conocí, se está iniciando entre comillas, ¿no? Tengo amigos que ya hace rato que corren, pero digamos, es como ese boom nuevo de todas las distancias largas, como marcas, ¿no? Que el Ironman, vamos a decir, hay gente cada vez más adeptos llegando al triatlón. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer Encarnación y me pareció realmente como se lo llama la Perla del Sur Paraguayo. Es espectacular. Un lugar perfecto para la práctica de deporte y, en este caso, como el triatlón, que es natación, ciclismo y corrida, para quien no sabe. Entonces, bueno, digamos, ya había en mente de gente esta carrera y, bueno, pudimos conversar y le dimos forma a un evento que promete. Qué lindo realmente, Oscar. Hace rato le estaba diciendo, Oscar, vos me vas a iluminar porque yo no soy tan deportista, no entiendo tanto del tema, ¿verdad? Pero bueno, acá ya no explicó él de qué se trata el triatlón. Bueno, hablando un poco al lado del sur, podemos decir que hubo un antes y un después de eso, ¿verdad? Exacto. En cuanto al deporte en Paraguay, Oscar, ¿verdad? Sí, fue espectacular. Bueno, yo vine en la oportunidad para trabajar justamente en un sector con algunos triatletas y encarnación. Se dio la parte de lo que son deportes acuáticos, como, bueno, natación de aguas abiertas, triatlón, vela, en fin. Y, bueno, realmente con toda esa costanera que tienen, con todo el río, que en realidad es un embalse por la represa, por Yaciretá. Y todo lo que brinda la ciudad está muy bueno, toda la parte gastronómica, hotelería. Así que, gente linda, bueno, me encantó todo. Y, bueno, si le dimos forma a este evento, que se denomina Half-Triatlón, te digo las distancias, ¿sí? Porque por ahí... Claro, hablanos de distancias, de las modalidades también que estoy viendo por acá. Exactamente. Bueno, se denomina Half porque es en inglés medio, Half-Triatlón. ¿Por qué el Full? El Full, digamos, es lo que comúnmente se conoce como Ironman, que es una marca, no se puede usar como nombre, a no ser que uno forme parte de ellos, de las carreras de la corporación. Hay muchos Half, bueno, que constan de 1900 metros de natación, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo, una media maratón. Es muchísimo eso, Oscar. O sea que una persona que no tiene nada que ver con el deporte no se puede hacer el loco o la loca y participar y inscribirse, ¿verdad? No, pero está bueno lo que decís, ¿sabes por qué? Porque tenemos postas también. Entonces está muy bueno. Y aparte hay un triatlón promocional que es cortito, que le llamamos short, que es corto, 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. En las dos distancias hay postas también. O sea, si vos tenés un amigo que te gusta la bici y tenés un amigo que nada, conocés que hace natación, lo podés invitar y participa en la parte de natación, vos pedaleás o corres y otro hace el resto, la otra modalidad. O sea que sí se puede. Muy bien. Se puede totalmente. Bueno, ¿están abiertas las inscripciones para esto, Oscar? Están abiertas las inscripciones. Tenemos un perfil de Instagram, que es copaogpy-bajo o bien la página www.copogparaguay.com Ok, ahí entonces ingresamos a las redes sociales y podemos enterarnos de cómo hacer para inscribirnos. ¿Cuándo se va a realizar esto? La carrera se realiza el 3 de septiembre, ahora, pronto. ¿Todavía tienen tiempo? Hay tiempo, sí. Hay tiempo, aparte hay gente que ya está entrenando, como te digo. Eso. O sea, se pueden sumar. La verdad que se está preparando una gran fiesta. Hasta tenemos ya hotel sede. Ahí, bueno, hay lo que es el kit. Va a haber obsequios, bueno, pues remeras, en fin, todo cronometraje, todo bien armadito, todo bien prolijo, como para que, todo un área de recuperación, gente muy linda que corre. Uncapacitada también, claro. Claro, fiscales, bueno, lo hacemos por intermedio de Las Patricas, la Asociación de Teratolón de Paraguay, y también se ha acusado invitación a la FEPATRI, que es la Federación Paraguaya de Teratolón. O sea, queremos apoyar al Teratolón de Paraguay. Me parece que tiene todo como para crecer y llamar adeptos nuevos a la práctica de la actividad. Yo estuve por encarnación y tiene un lugar perfecto, pero no vi tanta gente pedaleando. Viste que ahora el ciclismo está súper en auge. Claro, súper en auge también. Exactamente. Así que tranquilamente pueden participar y seguramente ese bichito que les va a picar para poder seguir. Totalmente. Bueno, Oscar, te agradecemos un montón el tiempo. Gracias por la info. Bueno, los que quieren inscribirse ya saben cómo hacerlo, seguirles en las redes sociales nada más. Y bueno, a entrenar, a entrenar. Y qué lindo que el deporte siga creciendo en este país. Perfecto. Sí, seguramente vamos a apoyar todo lo que sea posible. Tengo muchísimos amigos acá en Paraguay, amigos viejos que han corrido en la época mía. Yo ya no corro como pro, ya estoy más en categoría. Ahora en esa fase organizativa. Muy bien. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.